Me casé con una chica Me casé con una chica Ahí bebé sin cuándo La pisa, la pisa Ahí bebé sin cuándo La pisa, la pisa Ahí bebé sin cuándo Ahí bebé sin cuándo ¿Por qué? No me dejas yo se tome Espera Un cigarro Un cigarro Una cigarra Me acompaña Porque me enseñe a esperar Todas las mañanas Ya no, ya no, ya no, ya no Muy desesperada Preguntando por ti Pero ella no sabe Pero ella no, pero ella no sabe A la ribona, yo no, a la ribona La mujer es La mujer es Como el alacra La mujer es Como el alacra Como el alacra Como el alacra El alacra El alacra El alacra El alacra El alacra